Hoy he decidido ponerme esta chaqueta como un homenaje a los policías, como un homenaje de gratitud en momentos en que no he hecho sino escuchar ataques. Y es un homenaje al capitán Solano, que tenía 34 años cuando lo acuchillaron. Un capitán que se ponía todos los días una chaqueta como esta, el distintivo de quienes pertenecen a la Dirección de Investigación Criminal. También he traído este gorro, el camboyano, como el que se ponía el patrullero Bríñez, de tan solo 22 años y asesinado con un tiro de fusil. Y es el distintivo de los escuadrones móviles rurales. También es un homenaje al patrullero Calderón, quien con tan solo 22 años lucha en una UCI por su vida luego de que intentaran quemarlo vivo. Esto es un homenaje a los 1,083 lesionados. Y no, señores, no es una provocación. Lo hago para recordar. Recordar que los policías son humanos, son de carne y hueso, son colombianos y que como colombianos también tienen derechos. Que son papás, mamás, muchas de ellas madres solteras, hijos, esposos, para recordar que a ellos también los esperan en sus casas. A los policías los están matando y los están matando a piedras, a cuchillo, a tiros de fusil, quemando a los vivos. Pero ¿quién los mata? No los matan los protestantes que por definición tienen que ser pacíficos. Así como ellos no salen a repeler y a desmantelar la protesta pacífica, como aquí nos quieren hacer ver. No, señor. Los están matando son los vándalos y terroristas que aprovechando un inconformismo social se infiltran en la protesta para generar caos, barbarie, cometer delitos, desestabilizar. No me vengan ahora a negar que detrás de todo ese ataque no está el ELN, las disidencias de la FARC, el narcotráfico del Cauca y del Valle del Cauca. Las cosas como son. Nos han tejido una normativa falsa de que el Estado colombiano es opresor, genocida. No. Nuestra fuerza pública respeta los derechos humanos. Y con el pasar del tiempo se ha ido profesionalizando cada vez más. Acá se investigan y se sancionan los abusos que cometen. Y por eso espero que las investigaciones lleguen a buen término pronto. Porque no podemos estigmatizar y dañar el nombre de toda una institución y quienes ahí pertenecen por cosas que no reposan en la verdad. No es espontáneo. No, señor. Esta narrativa falsa está muy bien organizada y financiada. Prueba de ello son las más de 7000 cuentas falsas en redes sociales que desde Bangladesh, México, Rusia, Venezuela y otros países han creado, divulgado y difundido falsas noticias que solo pretenden sembrar odio y dividir a los colombianos. Pero no solo fueron 7000 cuentas apócrifas. Aquí también tenemos dirigentes políticos que le han hecho eco a la mentira. Senadores que denuncian fosas comunes, casas de pique, asesinatos sin ninguna prueba y apalancados en unos informes que de unas corporaciones que ni de papel son porque solamente aparecen en redes. O como concejales de Bogotá que salieron a la calle a decir que las ambulancias transportaban armas y en una sola noche provocaron que 16 de ellas fueran atacadas. O como los que dijeron que un almacén de cadenas se convirtió en un centro de tortura sin ninguna prueba y promovieron que casi lo acabaran. Ni qué decir de los videos falsos, amañados, que buscaban sembrar el odio contra nuestra fuerza pública. Muchos que al final se han ido desvirtuando que una tranqueta de les mal arrolló a gente en Pereira, que le íbamos a entregar el poder a los militares, que había sido un joven asesinado en Florida Blanca y muchísimos más. Pero bueno, pasamos hasta por los desaparecidos que inflan las cifras y las van repitiendo como loros sin tener un sistento. Hablan de muchos desaparecidos, pero omiten que 290 ya aparecieron. Hablan de denuncias de abuso sexual y omiten la noticia de hoy donde una joven confesó que no la habían abusado y que había mentido era porque se había ido de rumba. Esto es sistemático. Estos son mentiras que incitan al odio y a la división, pero además las promueven personas que pertenecen a partidos políticos de izquierda, cuyo objetivo no es la protesta ni los cambios. Este es legitimar, estigmatizar, desestabilizar. Hablemos con la verdad. ¿Que hay inconformismo? Sí, por problemas históricos y por problemas nuevos o unos que se profundizaron por la pandemia. ¿Que hay manifestaciones de desinconformismo? Cierto, pacíficas, que no solo las hemos permitido, sino que las hemos protegido. Manifestaciones que tenemos que escuchar y buscarle solución. Pero también hay que hablar que aquí hay una estrategia de aprovechamiento de la situación para delinquir y quienes promueven eso tienen que responder. Porque los bloqueos no son protestas, son un delito. Porque la muerte de los niños son un delito. Porque el desabastecimiento también. Porque quebrar negocios, afectar bienes públicos y privados y afectar a las empresas que no solo afectan al dueño, sino a los empleados y es lo que no dicen, también lo es. Eso es lo que nuestra fuerza pública sale a repeler y a defender y son recibidos a tiros, a bombas, a piedras y a cuchillos. ¿Acaso los problemas se resuelven destruyendo? No, señor. Eso solo los profundiza. Pero ustedes lo saben y siguen repitiendo las mentiras porque lo de ustedes es el caos, la desestabilización. ¿Quién le responde a los afectados? ¿Quién da la cara? ¿Quién le da la cara a la mamá de los bebés muertos? ¿Quién le da la cara a los dueños de los negocios destrozados? ¿Quién le da la cara a los miles de nuevos desempleados porque quebraron esas empresas? ¿Quién le da la cara a quienes han dejado de comer porque el desabastecimiento ha subido los precios de los alimentos? ¿Quién le da la cara a los que caminan horas porque les destruyeron el transporte público o en el mejor de los casos lo tienen bloqueado? No se escondan. Ven la cara porque sus verdaderas intenciones son cada vez más evidentes. Desde el día que perdieron la presidencia nos los notificaron y hoy sí que nos estamos dando cuenta de ello. Ya muchos de los que salieron a marchar válido en contra de una reforma hoy inclusive salen a rechazar la manera en que siguen actuando y desestabilizando. Muestra de ellos fueron unos sindicatos el día de hoy. Ni qué decir de la ciudadanía como en Cali o en Neiva que de manera silenciosa y mayoritaria salieron a decir basta ya basta ya de violarle los derechos a las mayorías de los colombianos. Así como vienen aquí a pedir la renuncia del ministro les pregunto ¿tendrán los cojones de presentar su renuncia para responderle a la mayoría de los colombianos damnificados? o espero que sí no insistan en sembrar el odio en la fuerza pública que los colombianos los queremos y los respaldamos. No insistan que por mucho que a los ataques seguiremos en la defensa de ellos y de la institucionalidad. Ministro todo el respaldo diálogo con el pacífico pero con el vándalo y el terrorista que viola los derechos de los colombianos autoridad. No paigamos en ese falso dilema que no existe entre uno o lo otro. A la fuerza pública toda la gratitud y el respaldo a los que piden cambios un mensaje Colombia somos todos y todos la sacamos adelante trabajando no bloqueando escuchándonos no agrediéndonos no caigamos en los odios que es los que quienes no quieren a Colombia buscan no nos dividamos que juntos es que salimos adelante. Muchas gracias.